Música Estamos en el nuevo video de Gameplayer aquí con Deity Y bueno, estamos ya empezando esta batalla Entre estos huevos y estos queridos amigos Y bueno, vamos a ver como nos va Es un juego que no hemos jugado mucho Pero es muy divertido Y se trata de... Uy, 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 uy Se trata de, bueno, son dos contra dos Tú manejas a un huevito como ese Y la idea es destruir a los otros huevitos Tenés diferentes armas, la podés cambiar acá Por ejemplo, vamos a usar este misil Y le vamos a dar a ese maldito que le dio a mi amigo y me dio a mí Toma, moreno Ay, le erré, maldición La idea es bajarle todos los puntos antes que los otros y bueno, y ganar la partida diferentes armas, como ven tenemos uy, uy, uy uy, uy como nos están dando vamos a tratar de defendernos nos están dando duro, duro, duro vamos a ver, acá estamos con cuatro amigos jugando y bueno, vamos a ver si el equipo rojo puede vencer al equipo azul es uno de los juegos más jugados también en internet, así que bueno muchos ya lo deben de conocer abajo les voy a dejar la descripción para que lo puedan buscar y lo puedan jugar muchas páginas lo ofrecen para jugar online bueno, vamos a ver tenemos 75 puntos y mi compañero tiene 80, ellos tienen 100 y 80 puntos, y bueno, vamos a elegir la próxima arma, esta arma me gustó vamos a ver si me da para dejarme disparar todo el tiempo ay, 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 ay ahora si, ahora si ahora si ahora si vamos por este tiro si, si, si si, si muy bien muy bien muy bien bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver el próximo tiro qué arma podemos elegir un sartén no creo que sea efectivo uy qué pasó ahí vamos a elegir ahora después veremos que elegiremos creo que voy a elegir hay una metralleta y que está muy pero muy poderosa y creo que eso va a ser no mi amigo no me desperdicie ahora me van a dar a mí maldición vamos a ver vamos a ver sabía que me iban a dar a mí sabía que me iban a dar a mí ese maldito le voy a dar a ese maldito a ese maldito en su propia medicina sí 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 en su propia medicina hay maldición un poco más arriba la próxima se la pegó vamos a ver maldito huevo no es un gas es un gas el gas nos puede afectar a los dos maldición ya van entendiendo más o menos lo que es cada cada arma no digo dependiendo de la situación elegimos el arma digo que hay jugadores muy experimentados no somos el caso donde saben elegir las armas y saben no la altitud del arma para poder no es matarte lo mejor posible vamos a ver me parece que vamos mal en esto me parece compañero mi compañero fantasma me parece que si este hombre nos pega ahora este juego está inclinado a la balanza para los azules pero bueno vamos a ver vamos le quedan 10 segundos ojalá que no dispare vamos bobo bola hay para que nombre el nombre vamos 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 a cambiar el arma voy a cambiar el arma y usar la metalleta lo que dije voy a usar la metalleta está buena pero si le pegaste lleno está buena maldición yo estoy medio muerto me quedan 20 estoy medio muerto y mi amigo y mi amigo también se la están dando vamos compañero vamos compañero una más vamos compañero esta batalla de los huevos no podemos perder no seremos un huevo frito vamos el juego en realidad está muy divertido uy vamos porque no podemos pegar una vamos compañero a mí no a mí no a mí no por favor como la la bueno aquí acaba de terminar mi juego y bueno este es el vídeo que quería dejarle para hoy este juego como es que bueno que está está muy divertido como es y es adictivo les aviso como es bueno saben que jugar es muy lindo pero también hay que saber un poco disfrutar de la vida y estar un poco también al aire libre así que el consejo es jugar pero siempre también disfrutar de cómo es de lo que es el aire libre como es y el sol bueno gente esto fue dating gamer para como es un nuevo game play y nos vemos la próxima antes de irnos vamos a dejar un pequeño videito de humor como es un bloopers para irnos con una sonrisa y será hasta el próximo juego hasta nuestro próximo vídeo de game player espero que les haya gustado espero la próxima ganar pero muchas gracias chau chau chau